Chucu 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 Chac El trencito, el trencito hacia el campo ya se va Chucu 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 Chac Por lugares lindos el trencito pasará Chucu 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 Chac Tomaditos de la espalda, el trencito ya se va Chucu 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 Chac El trencito, el trencito hacia el campo ya se va Chucu 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 Chac Por lugares lindos el trencito pasará Chucu 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 Chac Tomaditos de la espalda, el trencito ya se va Chucu 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 Chac El trencito, el trencito hacia el campo ya se va Chucu 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 Chac Por lugares lindos el trencito pasará Chucu 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 Chac Chucu Chucu Chac Chucu Chucu Chac Chucu Chucu Chac Chucu Chac Chau, chau, chau.